Bueno, muy buenas, bienvenidos sean otra vez a escuchar mi voz. Este es un nuevo tutorial de Luis Carlos Brito y hoy vamos a trabajar, recordemos que la vez pasada trabajamos con los Morphs y el mezclador de Morphs. Esta vez vamos a trabajar con el mismo mezclador pero va aplicado a un head turn, vamos a ver si podemos hacer un head turn con el mezclador y ver como nos facilita la animación esta herramienta. Aquí lo que hice, lo que he hecho hasta ahora es simplemente crear una cabeza en dos capas de vector, una que es la del cuello que no la vamos a mover y la capa de vector de cabeza esta toda lo que es la cabeza. Esta en el orden viene primero hasta atrás esta el contorno de la cabeza, el cabello, luego vienen los ojos, estoy hablando de un orden de lo que está más atrás hasta lo que está más adelante según lo dibujé, los ojos y las cejas, luego los labios, los dientes y los labios y la nariz está más acá al frente, vemos que si muevo la nariz está enfrente de los ojos, de las cejas, menos del cabello, bueno, no importa, de los labios, bien, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, estoy repitiendo a mi mismo pero vamos a ver que tal nos funciona esto, vamos a crear las acciones, recordemos abrir la ventana de acciones con control K o aquí en window actions y vamos a crear una acción para, es muy importante crear el dibujo principal, o sea el que está en la capa 0, en la línea de tiempo real justo de frente si vamos a hacer un head turn y que sea lo más simétrico posible para ayudarnos a nosotros mismos, pues listo, ahora vamos a nombrar la acción nunca sé como nombrar ese tipo de cosas, pero digamos que la vamos a llamar M por mirar y D por mirar a la derecha, la derecha de nuestro personaje que sería nuestra izquierda, o sea hacia allá, bien, ahora simplemente recordemos que como trabajamos solamente sobre el fotograma número 1 para que el programa nos lo reconozca como un morfo, vamos a cerrar esto, y mover todo en esa misma capa vector hacia la derecha, ya hicimos una vez, ya vimos una vez un tutorial sobre un head turn que fue solo moviendo capas y moviendo vectores, entonces más o menos es recordar lo que hicimos esa vez, como no lo recuerdo yo, entonces vamos a ver si podemos imitarlo, simplemente señalar los ojos, señalar las cejas, voy a disminuir un poco el tamaño total y disminuir bastante el tamaño horizontal, tal vez un poco menos de este, y con shift presionado lo voy a trasladar hasta el último borde, y ya aquí puedo editar un poco, quitarle curvatura a los ojos, y moverlo, quitarle curvatura acá, y moverlo, de repente me ha dejado el cabello sobre los ojos y nos sirve bastante realmente, nos ayuda sin querer ayudarnos, pues, bien, las cejas ya las podemos dejar ahí, y moveremos ahora la nariz, señalamos la nariz, con head señalamos todo, con head y control, head tecla de acceso rápido para la herramienta seleccionar, y control para el tipo lazo en la herramienta selección, manteniendo el shift presionado voy a mover todo hacia la izquierda, nuestra izquierda, del rostro de nuestro personaje, y vamos a ver como podemos acomodar esto, de tal manera que nos deje, nos de una impresión bastante convincente, esto debería ir atrás, pero, aquí tenemos la curvatura, y creo que será suficiente, aumentamos acá, aumentamos acá, yo trabajo con un grosor de línea de 1, así que normalmente no me paso, y este la lo movemos, horizontalmente, esta también, y esta no demasiado, digamos que se la vamos a acomodar un poco, subamos esto un poco, digamos que tal, se va viendo un poco convincente, olvidé poner la nariz sobre el cabello, y aquí nos genera un problema, entonces, podemos salirnos, control K, irnos a la línea de tiempo real, en el fotograma número 0, seleccionar la nariz, control X para cortar, y control V para volver a pegar, y como lo acabamos de cortar, nos va a colocar hasta lo último, o sea, lo que está más arriba, lo que está al frente, de todas las figuras que están en nuestra capa de cabeza, entonces ya si nos devolvemos aquí a la capa, a la acción, al Morph MD, de mirar hacia la derecha, ya está encima de la zona del cabello, bien, la nariz está correcto, ahora vamos con la otra ceja, carajo, la otra ceja y el otro ojo, lo trasladamos un poco hacia acá, también, tal vez disminuimos un poco, horizontalmente, su tamaño, la pupila colocamos la más hacia allá, como si hubiese, girado con todo, y, visión, creo que me ha quedado muy allá, simplemente volvemos a, a seleccionar y volvemos a mover un poco más hacia atrás, tal vez por ahí, tal vez un poco más acá, lo siguiente es, son los labios, así que vamos a ir a seleccionar los labios, y los trasladamos hacia acá, que nos quede, lo mejor posible, aquí ya nos toca es movernos casi con las uñas, no sabría bien, como señalar, pero entonces vamos a hacer algo bastante aproximado, si, algo tal vez como eso, creo que será algo convincente, si, bien, ahora viene la cabeza, el contorno de la cabeza, esto, como nos estamos guiando desde el borde final del lado izquierdo de la cabeza, entonces, en esa parte tratamos de no modificarla, simplemente modificamos los puntos de vector de la otra parte, simplemente los señale y los estoy moviendo horizontalmente, hacia nuestra izquierda, digamos que por perspectiva se nos mueve este punto de vector un poco más para allá, dándole al mentón un poco a nuestro personaje, este debería dejar de verse tan señalado, esto un poco más para acá, esto un poco más para acá, suficiente por acá diría yo, y lo demás moverlo otra vez, recordemos que esto sería centrado, entonces esto sería un poco más para acá, por perspectiva, por perspectiva, por perspectiva, por perspectiva, por perspectiva, y por perspectiva, tal vez esto se vería un poco más para acá, se vería ocultado por la cabeza, esto un poco más para acá, un poco más para acá, no demasiado, y esto un poco más para acá, bueno ya parece que está de perfil nuestro personaje, tal vez podemos señalar todo y trasladarlo hacia nuestra derecha bien, podemos ir a la linea temporal normal, real y trasladar estos vectorcitos de acá para darle un poco más de realismo al cuello no trasladar eso, sino ampliarlo y ampliarlos y volver de pronto a la linea de tiempo a la acción MD aunque no es muy muy realista nos da una visión un poco más cómoda conforme a lo que habíamos visto, no se veía nada bonito a ver si, ya ahí la vemos mejor bien hemos hecho la acción de rostro girando hacia la derecha ahora voy a hacer una pequeña pausa mientras hago la acción del lado contrario es teóricamente lo mismo simplemente en reverso trasladar los puntos de vector hacia el otro lado entonces nos vemos en un momento bueno, continuamos he hecho exactamente lo mismo he creado un MI para mirar hacia la izquierda no es nada demasiado diferente simplemente he creado la acción contraria moviendo vector a vector moviendo punto vector a punto vector y eso sería todo pero vamos a ver si creamos un adicional de pronto vamos a crear un MA para que el mire hacia arriba esto bueno, realmente no tengo ni la menor idea de cómo lo vamos a hacer pero improvisemos tal vez cuando el mire hacia arriba recordemos que como está de frente se mueve los objetos con simetría se mueven pues con simetría vale la redundancia y no sé achatemos un poco para dar el efecto de perspectiva la nariz vamos a ver qué hacemos con la nariz también achatarla un poco y subirla un poco los labios también vamos a achatarlos un poco y subirlos un poco vamos a señalar lo que serían las mejillas y el mentón aumentarlos un poco de tamaño no demasiado y la línea del cabello disminuir hacerla un poco más baja disminuirla un poco más esta tal vez sería también un poco más abajo más abajo más abajo y señalando los tres los tres puntos de vector de arriba le daremos un poco más abajo no demasiado y ya parece que miro hacia arriba no mucho abajo sería más o menos vamos a hacerlo también M A B mirar hacia abajo sería algo muy similar señalar nariz y ojos descargarlos horizontalmente bajarlos de pronto un poco no demasiado un poco no más caralio hacer lo mismo con los labios un poco disminuidos y subirlos un poco tal vez esto un poco más para acá esto un poco más para acá esto un poco más para acá simulando perspectiva o sea es más para abajo digamos que esto un poco más para abajo no demasiado esto un poco más para arriba más para abajo más para abajo y aumentemos un poco el tamaño de esto para simular perspectiva de nuevo repito en line bien señalemos todo esto lo mueve un poco más hacia abajo y mirar hacia arriba también no podemos dejar un poco más hacia arriba y listo entonces tenemos la mirada a la derecha mirada a la izquierda mirada hacia arriba mirada hacia abajo bien creo que hasta ahí hemos cumplido ahora vamos a ver cómo funciona con la herramienta de blendmorph recordemos que esa la encontramos en window blendmorph salgamos de acá porque estamos dentro de la dentro de la acción MAB nos vamos a la línea de tiempo real y otra vez perdón y abrimos el mezclador el blendmorph control shift B la tecla acceso rápido nos vamos al fotograma número 1 y vamos a ver qué tal funciona carajo deseleccionemos listo bien mirar hacia la derecha la tenemos un poco más convincente mirar hacia la derecha mirar hacia la izquierda bastante bien mirar hacia arriba y mirar hacia abajo bueno tal vez lo hemos hecho bien vamos a ver qué tal podemos qué tal nos queda la animación vamos a irnos al fotograma número 1 y señalar mirar hacia la derecha vamos a darle aplicar luego vamos a señalar default vamos a darle no perdón señalar de izquierda luego vamos a ir al fotograma número 24 segundo número 1 señalar 100% en default que nos va a devolver a la forma original aplicar luego el fotograma número 48 o sea el segundo número 2 y mirar hacia la izquierda el total recordemos que tengo la pestaña en absoluto darle aplicar y automáticamente el software nos va a crear la interpolación de movimiento bien ahora vamos a enviar esto hacia arriba perdón primero default y luego lo vamos a enviar hacia arriba y directamente desde allá lo vamos a enviar en el segundo 96 hacia abajo entonces aplicamos default y luego mirar hacia abajo bien tenemos un movimiento bastante convincente y esto fue todo por este tutorial espero les haya gustado espero hayan entendido mi burda explicación gracias por ver mis tutoriales gracias por esos comentarios que los he leído todos y los agradezco y bueno si les gustó suscríbanse y pidan más tutoriales porque realmente no sé no tengo mucha idea sobre qué temas hablar y gracias por ver gracias